¡Última lucha! ¡Última! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que es la última! Todo el entusiasmo tiene el público, ¿eh? Esperemos que en casa lo estén pasando tan bien como nosotros acá. Bien. Descendiente de italianos, pero llega de Estados Unidos, con 2 metros de estatura y 115 kilos de peso. Afirma que nadie puede con él. Está entrenado por las fuerzas militares de élite. Y lo mejor de todo es que afirma ser el sobrino de Rambo. Recibimos a Mike Stallone. Imponente Mike Stallone. Acompañado de Tito el Abogado. Otro integrante del Clan del Mal. Otro discípulo del Diablo. Mike Stallone. ¿Qué hace, Tito? El que lesionó a Biloni. Por favor, tranquilidad, seguridad. Seguridad, seguridad, por favor. Por favor, tenga en cuenta. Biloni, por favor, Biloni. Imponente físico de Mike Stallone. Representado por Tito el Abogado. Nefasta Dufla. Nefasta Dufla. En lucha extrema. Último combate. No, corte de manga al público, Moreno. No puede ser. Represión del público. A ver, a ver, a ver. A ver, momento, por favor. Están en presencia del mejor luchador de Latinoamérica. Fuerte el aplauso para Mike Stallone. No saben nada, no saben nada de lucha. De lucha, nada. ¿Se entiende? Es el mejor luchador. Le puede luchar a cualquiera. Le voy a dar una oportunidad más. Fuerte el aplauso para Mike Stallone. ¡Echalón! Bien, no saben nada. Cuidate vos, Biloni. Yo vengo a cuidarle las espaldas por las dudas. Que te metas. Porque sos de meterte así sin que nadie te llame. Quedate ahí sentado mejor. Calienta el ambiente, Tito el Abogado. A mí me viene cualquiera y me saca el micrófono. Es terrible. Bueno. Del otro lado del ring, el campeón africano. Llega desde Ghana. Es el amigo de los leones. Ya quiero empezar a escuchar. A ver cómo dice. Los quiero escuchar. Dale. Recibe en la ciudad de La Plata hace 8 años. Donde tiene su escuela de lucha libre. En el Club Sudamérica. En Tolosa, la ciudad de La Plata, en la calle 528, entre 4 y 5. Ahora sí, se viene abajo el estudio para recibir a Musambe Tutu. Tiembla el microestadio sudamericano. Aparece. Aparece Musambe. Aparece Musambe. Se presenta en la African Power. Se siente la vibra. Imponente físico del guerrero. Imponente físico del guerrero Ashanti. Se siente atraído por el cinturón de campeón. Lo quiere Musambe. Lo quiere Musambe. El abrazo de la pareja más querida y ganadora de la lucha libre argentina. Musambe Tutu y Vicente Biloni. Dos glorias del deporte. Dos glorias del deporte. Que mueve en su lugar. La ciudad, la ciudad, la ciudad me cierra con su luz. Recibe el cariño del público Musambe. Grande su corazón como su cuerpo. Hoy con un custodio de lujo. Vicente Biloni. Para impedir las maldades de Tito el Abogado. Arbitro de este encuentro Martín Galazo. El saludo para Tutu. Se meriza la piel al ver tanta demostración de cariño. Ante el guerrero Ashanti Atel Africano. Biloni en el rincón de Musambe. Tito el Abogado en el rincón de Mike Stallone. Difícil tarea. Tendrá Galazo en esta última lucha, Dani. Así es, allí vemos ya a Mike Stallone por un lado. Y por el otro lado a Musambe Tutu provocándolo ya. El saludo correcto ante el árbitro Martín Galazo. Ahora también con Mike Stallone. Y cuando el árbitro lo disponga comienza la última lucha extrema de esta jornada. Allí está Tito alentando a Mike. Pero todo el estadio alentando a Musambe Tutu. ¿Cómo lo harán ustedes desde sus hogares? Última lucha de esta jornada. Se miden, se estudian ambos luchadores. Y comienza allí trenzados en el centro del rinc. Midiendo fuerzas Mike Stallone y también Musambe Tutu. Poderoso Musambe. Poderoso Stallone. Veremos quién tiene más resto para el final de la lucha. Allí están una vez más pidiendo fuerzas. A ver, a ver, a ver quién será, a ver quién será. Y es Mike Stallone el que quiere. Pero claro, allí, correcto. Vicente Miloni custodiando a su fiel amigo. Le marcaba al árbitro que Musambe estaba tocando cuerda. Y cuando Tito, el abogado, lo ataca por la espalda. Lo vimos todos, Tito. Todos lo hemos visto, Tito. Por favor, quédese en su lugar. Musambe que le da indicaciones a Vicente Miloni. También para que esté alerta por las tropelías que puede cometer el abogado del mal. Estamos hablando de Tito. Y ahora la lucha una vez más. Allí, trenzados en el centro del rinc. Midiendo fuerzas. Allí ahora es Mike Stallone el que está superando. Y ampliando también su ventaja ante Musambe. Tutu que grita, grita. Por el fuerte dolor que está sufriendo en esta toma que le está realizando Mike Stallone. Busca dislocar el hombro, Stallone. Lo sufre Tutu. Lo quiere dejar sin brazos. Es potente el norteamericano. Así es el público también allí. Acompañando con sus silbidos la silbatina generalizada. En desaprobación contra Mike Stallone. El único que lo aplaude es Tito el abogado. Y el público una vez más alentando al guerrero Ayanti. Estamos hablando de Musambe Tutu. Que intenta ponerse de pie. Pero claro. Recibe una vez más el castigo por parte de Mike Stallone. Allí está. Entre las cuerdas. Y retumba el cachetazo en todo el estadio sudamericano. Se preocupa Vicente Biloni allí en el rincón. Va contra las cuerdas. ¿Qué hace? ¿Qué hace? No, 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 no. No. Doble castigo. Por delante y por atrás. Por delante Mike Stallone. Por atrás. Tito el abogado. Lucho Costa. Una lucha desigual por ahora. Potente Estadón. Tremenda patada con giro. Me preocupa el accionado del abogado debajo del cuadrilátero. Pelea contra dos. Hoy Musambe Tutu. El público sigue alentando a Musambe. Y allí estaba una vez más Mike Stallone con todo su poderío. Y le marca ahora el árbitro galazo. La irregularidad de la toma. Provocándolo ahora Mike Stallone a Vicente Biloni. El campeón del pueblo que observa desde un rincón. Todo lo que está sucediendo arriba del rin en esta última lucha de la jornada. Otra vez más retumba el cachetazo. Otra vez más castiga por atrás. Tito el abogado. Y la gente también se queja. ¡No! No, 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 no. No lo permita galazo. No permita el accionar incorrecto de Tito el abogado. Tremendo poderío de Estadón. ¡Ay, ay, 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 ay! Quería, quería, quería galazo llegar hasta tres. Pero no pudo, no pudo. Musambe, Musambe, dice el público. Musambe, Musambe, dice la gente en sus hogares. Y nosotros estamos sintiendo la emoción aquí. Juntos a Lucho Costa. Me asombra la fuerza de Estadón. Levantó a Musambe como un pajarito. Veo la repetición en el monitor. Y miren qué caída del africano. Allí va contra las cuerdas Musambe. Lo deja en el suelo ahora Mike Estadón. Que domina ampliamente esta última lucha. Toma de rendición, toma de rendición. ¿Qué dirá? ¿Qué dirá Musambe? Sigue juntando fuerza. Quiere tocar cuerda. El árbitro que le consulta. A ver si continúa con la lucha o no. Musambe, Musambe, que quiere llegar a cuerda, 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 cuerda. Para la lucha. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí Tito, Tito, Tito. Tito también iba a recibir. Porque estaba haciendo las luchas. Está volátil fuera del cuadrilátero. Bilón y custodia Musambe. El abogado se las ingenia. La trampa está a la orden del día, Moreno. Así es. Musambe, Musambe, dice el público. El guerrero Ayanti intenta ponerse de pie. Pero claro, allí estaba Mike Estadón. Castigándolo una vez más. No permitiendo que se recupere del todo el guerrero. Para seguir luchando. Y allí está. Una vez más. Una vez más. Maile Estadón lo castiga. Y no deja. El guerrero termine de recuperarse. Lo busca. Lo atrapa allí con un candado. A ver qué va a hacer. ¡No! El rostro de lleno. La cabeza de lleno de Musambe. Ante uno de los higieneros. Y por la espalda castigaba con ese maletín. Que no sabemos que tiene. Pero que es muy pesado. Tito el abogado. No reacciona Musambe. Se quedó sin African Power al guerrero Ayanti. Y está paseándolo Estadón por todo el cuadrilátero. Ya se comió tres esquineros y va por el cuarto. Lo quiere liquidar Estadón. Pero claro. Allí está. Allí está la recuperación de Musambe. Sí. Musambe Tutu se recuperó. Y ahora con lazo al cuello lo deja atendido en el suelo a Mike Estadón. Ahí está. El público. El público se emociona como nos estamos emocionando nosotros aquí. Y como se emociona toda la gente de sus hogares. Y allí estaba una vez más Musambe Tutu. Ahora sí. Ahora sí. La quiere dar vuelta. Y Tito el abogado se agarra la cabeza. Al igual que lo hace el diablo. Se despertó la fiera. Se despertó Musambe. Y el público alienta al africano. Cabezazo de Musambe. Ante Mike Estadón. Ahora. Escucha. Una vez más. Una vez más. Se queja. Tito el abogado. Dice cuerda. Dice cuerda. Le dice cuerda. Al árbitro Martín Galazo. Y es por eso que Musambe. Correcto. Para de golpear a Mike Estadón. Pero ahora. No hay cuerda que te salve. No hay cuerda que te salve Estadón. Allí estaba. Una vez más. Musambe Tutu. Demostrando todo su poderío. Toda su energía. Uno. Dos. Ay, 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 ay. Musambe que quería ganar. Pero todavía. Todavía no lo es. Se meriza la piel al ver cómo Musambe remonta lentamente la pelea. El africano es dueño y señor de la batalla. Y ahora sufre Estadón. Así es. Allí está una vez más. La patada por parte de Musambe Tutu. Ante Mike Estadón que sufre. Sufre. Ahora. La energía. La guillotina. Uno. Dos. Ay, 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 ay. Quería, quería llevarse el triunfo Musambe. Quería estar más cerca del cinturón de campeón de lucha extrema. Pero todavía no. Todavía no. Porque Mike Estadón todavía tiene resto. Además, Tito, el abogado, lo alienta. Le brinda su apoyo. Pero también está el apoyo por parte del campeón del pueblo. Vicente Miloni. Que aconseja. Y allí alienta desde su lugar a Musambe Tutu. Lo prepara Musambe. Se pelea con Tito, el abogado. Está muy sentido Estadón. Y allí está. Uno. Ay, no lo puedo creer. No lo puedo creer. Parecía que no tenía resto Mike Estadón. Pero, sin embargo, logró separar la espalda de la lona y parar el conteo. Mire esa repetición. Plancha de Musambe. Gentileza de la casa. Perdió como 5 kilos Estadón. Allí está una vez más. Lo acomoda. Lo acomoda Musambe a Mike Estadón. Porque lo quiere liquidar. Lo quiere liquidar. Podrá, podrá liquidarlo Mike Estadón ahora. A ver, a ver ahí. Musambe, Musambe. Dispuesto a liquidarlo a Mike Guillotina. El público, el público. Que acompaña las tomas realizadas por el guerrero Ayanti y por Musambe. Mientras Tito, el abogado, se agarra la cabeza porque no puede hacer nada. Sufre la pelea Estadón. Sufre la pelea Tito, el abogado. Y ahora Musambe descarga todo el poder africano. Allí está. Lo tiene contra las cuerdas. Lo lleva hasta el otro sector del ring. Lo iba a buscar. Va uno. Va otro. ¡Uh! Encontronazo. Encontronazo en el centro del ring. Vamos Musambe, dice el público. Mike Estadón. Que recibe el aliento de Tito. Se están poniendo de pie de nuevo los dos luchadores. Luego de este encontronazo en el centro del ring. ¡Choque de gigantes! ¡Miren esa percha doble! Y el castigo. ¡Uno! ¡Otro! ¡Uno! ¡Otro! Allí está ahora Mike Estadón superándolo. ¡Ah! Musambe Tutu. ¡No, no, no! Tito, el abogado, haciendo de las huchas. El árbitro. El árbitro que le pide clemencia a Tito. Mientras Mike Estadón toma fuerza, toma energía. Y va con ese enlazo al cuello, con esa percha para dejarlo tendido en el suelo ahora. Y ambos luchadores están afuera del ring. Me preocupa el golpe que recibieron ambos. ¡Lucho Costa! ¡No! ¡Aprovecha el abogado! Todo vale bajo el cuadrilátero. Intuyo que la va a pasar mal Musambe. ¡Ahí está Musambe! Ahora Mike Estadón. ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Qué es lo que quiere hacer? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Contra el esquilero! ¡No, no, no, no! ¡No! Quedamos sin aliento desde la cabina de relatores. El golpe que acaba de recibir Musambe Tutu. Y ahora una vez más la patada por parte de Tito el abogado. El pisotón por parte de Mike Estadón. Observa allí. Observa atento. El campeón del pueblo, Vicente Biloni. ¡Otra vez más lo quiere llevar contra uno de los esquineros! ¡No, no, no! ¡No lo permita, por favor, Galazo! ¡No! ¿Qué hace? ¿Qué hace? Levantándole la mano a Mike Estadón. ¿Qué hace Tito el abogado? ¡Allí está el campeón! ¡Allí estaba! ¡Allí estaba Musambe! ¡Que se recuperaba! Lo recibía con esa patada. ¡Se escapa Tito! ¿Lo ves, Lucho? ¡Se escapa Tito! ¡Huye como ratas por tirante el abogado! ¡Está acorralado! Por un lado Musambe, por el otro Biloni. Y se va recuperando el guerrero Ashanti. ¡Vamos Musambe! Dice la gente aquí en el Estadio Sudamericano. El pisotón por parte de Musambe. Una vez más lo deja sentido allí a Mike Estadón. Y claro, como se recupera. Como sigue juntando fuerzas. Tito el abogado da sus opiniones, pero desde lejos. No quiere cruzarse con el guerrero Ashanti. No quiere cruzarse con Musambe Tutu. Por la espalda sí, pero de frente, claro. Tito el abogado de frente. ¡No se le anima a Musambe! ¡Impresionante! ¡Impresionante Musambe! Allí, ante Mike Estadón. A ver, a ver, a ver, a ver. Los dos luchadores muy golpeados. Lucho Costa. La agilidad del africano. Vuela como los monos. Tremendo mortal sobre Estadón. Y ahora se está quedando sin pólvora el soldado norteamericano. Allí está, lo sube una vez más al ring. Musambe a Mike Estadón. Sube él ahora. Y lo quiere liquidar. Pide el aliento del público Musambe. Tito que no puede creer lo que está sucediendo. Y el campeón del pueblo, Vicente Biloni, que también desde su lugar alienta y aconseja a Musambe. Mira, mira, un trofeo de guerra se quiere llevar allí Musambe. Allí se lo pasó a Vicente Biloni. Porque Mike Estadón, recordemos, fue quien lesionó al campeón del pueblo. Hay olor a final. Prepara Musambe. Prepara Musambe la destrucción. Bajó el pulgar el africano Moreno. Bajó el pulgar ante un Mike Estadón. Ahora sí, sentido y dolorido. Lo quiere liquidar Musambe. Sumará puntos por el cinturón. Allí está, castigándolo. Una y otra vez más lo lleva contra la cuerda. Allí está, impresionante, cuente. Uno, dos, tres, 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 tres. El árbitro dijo tres. El estadio estalló. Como veo a todas las familias en sus casas. También aplaudiendo y celebrando el triunfo de esta última lucha del guerrero Ayanti. Estamos hablando de Musambe Tutu, que se abraza ante Vicente Biloni, el campeón del pueblo. Allí lo vemos a Tito, que no puede creer lo que acaba de suceder, Lucho Costa. Ganó Musambe en la presentación del africano, frente a un rududo rival, Mike Estadón. Acompañado de Vicente Biloni, el guerrero Ayanti se lleva la primera victoria. Y ahí está la imagen de dos realmente, de dos realmente campeones. Musambe Tutu y Vicente Biloni, en un saludo final que nos da el placer, Moreno, de retirarnos con la tarea cumplida. Así es, allí están, saludando al público presente. Y saludando a toda la gente que nos sigue desde sus hogares. Musambe Tutu y Vicente Biloni, agradecidos por el triunfo. Agradecidos por el cariño del público que reciben cada vez que se cruzan con ellos. Allí están Musambe, allí está Vicente. Y así se presentó este torneo. Tenemos un cinturón que pronto, pronto Lucho Costa seguramente tendrá un dueño. Y huye el diablo. Y huye el diablo ante la presencia de Musambe Biloni. Qué primer programa tuvimos. Ganó Enigma. Ganó Tito el abogado en una triple amenaza. También Basocca 13 con ayuda de Maniac se llevó el triunfo. Pero lo importante es que volvió Biloni. Es que volvió Musambe. Y se hizo justicia en este primer programa de lucha extrema en busca del título de campeón argentino. Y no, va a ser justicia en este panel de lucha extrema en teşekkür. Lucha extrema. ¡Gracias!